Para que ustedes lo intercambien por dinero está actualizado. Van a usar un programa que es el no, no. Yo no puedo decir que es el más usado. Estad, pero no puedo decir que es el más usado, pero es un programa vigente, pues es un programa que está siendo usado actualmente por la industria. Por otro lado, el criterio de diseño que nosotros usamos, que es LRFD, es el vigente, es el vigente y además es el vigente reglamentario. Y finalmente, todo lo que hagamos, todos los procedimientos que hagamos están encuadrados en una reglamentación que corresponde a la última versión del reglamento de construcciones para el Distrito Federal. Todavía, por cierto, no cambia, todavía no migra al reglamento de construcciones para la Ciudad de México. Todavía se llama reglamento de construcciones para el Distrito Federal. Pero lo importante para mí es entonces que en esta parte de habilidades, este, el producto pues con el que ustedes van a trabajar es un producto vigente. Por último, por último, es la parte de valores. En la parte de valores, en este modelo, el modelo que estamos nosotros usando, que es el modelo de competencias, trata de que ustedes estén muy conscientes de que lo que están haciendo va a incidir en el bienestar y en la seguridad del usuario final de la estructura que ustedes van a diseñar. Esto no los puede, no puede ser que les quite a ustedes el sueño, por supuesto que no, no tienen por qué ustedes no poder dormir por la seguridad del usuario. Yo me imagino, por ejemplo, en los médicos, en el caso de los médicos, pues este también, pues ahora sí que diariamente están lidiando con la vida del paciente o cuando menos con su salud, ¿no? Y sin embargo, pues ellos tienen que desconectarse de la parte emocional de su trabajo para poder nada más trabajar, es decir, estar conscientes de la parte profesional del mismo. Sin embargo, pues no creo yo que deba uno desligarse a tal manera que le valga a uno la seguridad o el bienestar del usuario. Entonces, esos tres aspectos son los que vamos a estar contemplando a lo largo de todo el semestre. La parte del conocimiento sería, en nuestro caso y específicamente en esta clase, el ver cómo, en qué consiste el procedimiento de diseño estructural que vamos a aplicar a lo largo de todo el semestre. Eso es lo que vamos a hacer. Por lo pronto, entonces, le voy a pasar lista para saber quiénes, quiénes están por acá. Este, Abigail Anaya, ¿dónde andas, Abigail? Presente, profe. Ya te vi, mija. Ahí estás. César, César Antonio. Presente, profe. Ya te vi, César. Raúl, Adrián, Bringas. ¿Ya anda por acá? Pues no. Miguel Ángel Cortés. Presente, profe. Ya te vi, Miguel Ángel. Luisa Fernanda Domínguez Garduño. Presente. Ya te vi, ya te vi, mija. Ricardo Eribe Escarranza. Presente. Ahí estás, muy bien, Ricardo. Nancy, Nancy Escamilla. Presente, profe. Ya te vi, mija. Kevin, Kevin Franco. Presente, profesor. Aquí estoy. Ya te vi, Kevin, Kevin. Sheila, Sheila Galindo. Presente, profe. Ya te vi, ya te vi, mija. Arely, Arely Hernández, ¿dónde estás? Presente. Ya te vi. Gabriela, Gabriela Hernández. Gabriela, ¿dónde estás? Ah, ya te vi, Gabriela Hernández. Elizabeth, Elizabeth Miranda. Presente, profe. Ya te vi, Elizabeth. Muy bien. Iván, Iván Montaño. ¿Dónde estás, Iván? Pues no está. Juan Andrés Mora. Presente, profe. Ya te vi, Juan Andrés, muy bien. Edward, Edward Morales. Presente, profe. No te veo. A ver, a lo mejor estás en mi otro. Ah, ya te vi, sí, ya. Ok. Ya estás. Muy bien. Elizabeth Morán. Elizabeth Morán. No está. No la oigo, no la veo. Gabriela, Ana Gabriela Muñiz. Presente, profe. No te veo. Ah, ya te vi, Gabriela. Sí. David Nieto. Presente, profe. Ya te vi, ya te vi, David. No llegaste a la clase pasada. Pero ya te, ya me, ya me mandaste correo, David. Sí, bueno, sí me conecté, pero ya cuando usted dijo que los que se habían anexado no escuché si dijo mi nombre, por eso ya no le dije presente o que me había anexado. Bueno, lo importante, lo importante para mí es que me mandes un correo a la dirección de correo de Hotmail. Yo tengo una dirección de correo de Hotmail. La mayoría de tus compañeros ya se inscribieron porque salió la lista desde hace como semana y media. Entonces, yo les mandé un correo inmediatamente para poderlos poner en mis contactos. Obviamente, tú te inscribiste después, ¿no? No, ya, de hecho, ya le mandé correo también a usted desde la primera vez que mandó correo y ya. Ah, bueno. Entonces, lo que pasa es que no te habías incorporado aquí. Ok, está bien. Este, no hay ningún problema entonces. Alexia Pérez, ¿dónde estás, Alexia? No te veo. A ver, ¿dónde estás? Déjame ver. Ah, ya te vi, perdón. Sí, ya, ya, ahora sí. Muy bien. Diego, Diego Ramírez. Presente, profe. ¿Dónde estás, Dieguito? Ah, ya te vi, señor. Sí, estás. Natanael, Sierra, ¿dónde estás? Presente, profe. Ya estás allí. Ya me acordé. Tú te sentabas casi adelante, ¿no? En resistencia a materiales. Ya me acordé. Sí, profe. Ya me acordé. Sí. Este. Jessica. Jessica Valencia, ¿dónde estás? Jessica. Aquí, profe. Ya te dije. Fernando Vargas, Cisneros. Fernando, ¿dónde estás? Ah, ya te vi, Fernando. Sí, sí, sí. Estefanía Vázquez. Presente, profe. Estefanía. Ya te vi, Estefanía. Luis Daniel. Ahí estás. Luis Daniel Velasco, sí. Y finalmente, Luis Gustavo Villalobos. Luis Gastón. Luis Gustavo. No te veo. Ah, ya te vi. Luis Gustavo Villalobos. Luis Gustavo Villalobos. Muy bien, ya nomás me faltaron los Lisbeth, Lisbeth, Lisbeth Mora. Morán, perdón, Lisbeth Morán. Y Iván. Y Bringos. Qué bueno. ¿Dónde estás, Bringos? Aquí estoy. Lo que pasa es que no había podido conectar. Ah. Bueno, aquí estoy. Ahí estás. Yo a ti te di resistencia y no te di resistencia porque creo que no estabas en el curso, ¿sí? De resistencia, sí. Sí estabas en el curso. Sí lo llevaste conmigo. Yo me acuerdo de ti, pero no me acuerdo si lo llevaste, digamos, formalmente, pues, estabas inscrito en el grupo. No me acuerdo. ¿Sí estabas en el grupo? Sí estaba inscrito. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, pues ya se acabó. Vamos a empezar entonces nuestro, nuestra, la clase de hoy va a ser una presentación. Vamos a tener una presentación en la cual ustedes van, vamos a describir el proceso de diseño estructural. Completito el diseño estructural, parte va a ser las precauciones que debemos tomar en el diseño estructural y parte va a ser una descripción de lo que ustedes van a ir haciendo. Aquí tengo un pequeño problema que no es problema, pero sí es problema. Vamos a ver. Por cierto, eso lo voy a hacer en una presentación, pero el documento ya se los mandé, está ya en la plataforma, el documento que se refiere al diseño estructural. El problema que les mencionaba es que se está tardando mucho, cuando menos mi monitor, yo aquí tengo un monitor y este se está tardando mucho en, en que, en cambiar las, este, las diapositivas. Espero que en el caso de ustedes no sea así. Vamos a ver qué es el diseño estructural. Acabe de hacer la aclaración que hay varios tipos de diseño que confluyen, que se juntan en un proyecto constructivo. Puede estar desde el diseño arquitectónico, el diseño estructural, que es el nuestro campo. Puede haber otro que sea el diseño de instalaciones. Y así hay muchos, confluyen muchos diseños y que pueden entrar incluso en conflicto. Pueden incluso estar en conflicto por ahora. Esa es la razón por la cual ahora los procedimientos, estos BIMS están tan de moda porque pues inmediatamente detectan los conflictos que puede haber entre los distintos diseños. En nuestro caso, pues nosotros vamos a trabajar con el diseño estructural y el objetivo de este diseño estructural es un objetivo de descripción. Y una vez que se cumple el objeto de escribir adecuadamente los elementos de una estructura, pues entonces ya pasaría a la parte de construcción. Y porque ya entonces el constructor ya tiene una construcción, perdón, una descripción con la cual puede él desarrollar su actividad. Por lo pronto, la estructura la vamos a definir, como ahí lo dice, pues como un conjunto de elementos que tiene como objetivo soportar las acciones y después trasladarlas hacia la cimentación. Esa sería nuestra definición de estructura, pero recuerden entonces que nuestro objetivo es describir ya las propiedades de los elementos de esta estructura. Vamos a ver las partes que componen este proceso, que es el proceso del diseño estructural. En primer lugar sería lo que es la estructuración. La estructuración es la parte, fíjense qué chistoso, es la parte más importante y sin embargo, en nuestro caso, esa es la parte a la que nosotros le vamos a dar menos peso. La razón es porque como este es un curso de concreto, pues ya está resuelto prácticamente este proceso de estructuración. Nuestra construcción va a ser una estructura a base de elementos de concreto reforzado. Sin embargo, el proceso de estructuración tendría que tomar como decisión el qué tipo de estructura se tiene que considerar. Podría ser de acero, de concreto y como elementos de carga y rigidez podrían ser columnas, podrían ser muros, podría estar rigidizada con diafragmas de concreto, etc. De alguna manera, entonces, el proceso de estructuración es un proceso muy importante. A continuación viene el proceso de análisis. Este proceso de análisis es determinación de la respuesta de la estructura. Eso lo vamos a ver en esta misma presentación más adelante. Y finalmente, el proceso que se llama actualmente dimensionamiento. Antiguamente, en mis tiempos todavía, este proceso se llamaba de diseño. Pero pues aquí se volvió una especie de tautología. Es decir, que dentro del proceso de diseño está el diseño. Pues eso no puede ser. Y en consecuencia se le cambió el nombre de diseño a dimensionamiento. Todavía por ahí aparecen libros que se llaman diseño de estructuras de acero. Debía así llamarse dimensionamiento de estructuras de acero. Pero bueno, ese ya no es mi problema. Vamos a empezar entonces a describir cada una de estas partes. Pero más que describir, pues establecer ahí algunas observaciones respecto a cada uno de estos elementos del proceso del diseño estructural. Vamos a empezar con la estructuración. Esta es la parte que les decía yo que es la más importante, porque pues tendríamos que tomar en consideración diversos tipos de estructuras. Pero aquí vale la pena, en lugar de hacer una especie como de catálogo de especies, de catálogo de tipos de estructuras. Me gustaría mejor manejar la cuestión de lo que es lo que se llaman exigencias, las exigencias que debe cumplir una estructura. Por lo pronto empezamos con la primera exigencia que se llama estabilidad y forma. Después resistencia, aunque más adelante en esta misma presentación vamos a ver que no es tanto la resistencia como la distribución. Perdón, perdón, no, 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 estoy, estoy mal, perdón, es resistencia y después sigue rigidez. Esta rigidez es la que les digo que tendríamos que más bien establecer cómo, cómo se distribuye la rigidez, no tanto la magnitud como la distribución de la rigidez. Funcionalidad, economía y constructibilidad. No perdamos tiempo, empezamos con las exigencias. Empezamos con estabilidad y forma. Ahí tienen ustedes una, este, un conjunto de, de, de formas estructurales que corresponden a edificios que tienen distintas, distintas formas. Observen ustedes, por favor, cómo hay, por ejemplo, casos extremos. Este caso es un caso especial, digo no especial, es un caso extremo, pues, en el cual tengo un edificio sumamente asimétrico. Entonces, pues esa es la, la concepción arquitectónica. Esa es la concepción que tiene el diseñador arquitectónico. ¿Cómo podemos nosotros resolver los problemas que se engendran de una estructura que tiene problemas de este tipo de asimetrías tan marcadas? Pues entonces no hay otra cosa más que en lugar de un edificio asimétrico, mejor generar dos edificios simétricos. Entonces, para ello lo que hacemos es esto, miren, en esta zona se le ponemos, en esta zona le ponemos, lo voy a, lo voy a, este, aquí, en esta zona le pongo, este, juntas constructivas. Y entonces lo que va a pasar es que en lugar de ser un edificio van a ser dos edificios separados entre sí, lo que es la distancia, lo que es el espeso, el ancho de la junta constructiva. Ahí nada más habría que considerar el, una, un adecuado cubre juntas, pues para que no el, el usuario de la, de la construcción, pues no tenga, no tenga problemas. Este, cuando, por ejemplo, en nuestro caso, ustedes desarrollan sus actividades escolares en un edificio, este, que es un edificio largo, largo, de allá en la, en el Politécnico, en la unidad, en la unidad profesional de Zacatenco. Pues resulta que ese edificio en realidad son tres edificios. Eso creo que ya se dieron cuenta, porque hasta se le llaman el edificio 10, el edificio 11 y el edificio 12. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiene de ancho la junta constructiva, jóvenes? A ver si, a ver si se han dado cuenta. Esos tres edificios están, están separados entre sí, una distancia que equivale a una junta constructiva. Ahí se pusieron dos juntas constructivas. A ver si alguien me lo puede decir. Sí. ¿Nadie sabe? O sea, tengo yo el edificio 10. Que es el edificio 11. Y el edificio 12. ¿Alguien sabe cuánto vale el ancho de la junta constructiva? ¿Nadie lo sabe? Pues se los voy a decir. Esta junta constructiva tiene un ancho de 4.5 metros. Me van a decir, no, no es cierto. Una junta constructiva no puede tener esa dimensión. ¿Cómo 4.5 metros? No, lo que pasa es que estos edificios se separaron entre sí 4.5 metros y en cada piso se pone una loza que se llama loza puente. Entonces, en la relación entre edificio y edificio, entre el edificio 10, el edificio 11 y el edificio 12. Esta relación es a través de unas lozas que se llaman losas puentes. De un lado, la loza está articulada y del otro lado, la loza está soldada, formando ahí un empotramiento. Entonces, en la zona donde está articulada la loza, esta loza, en realidad no está articulada la loza, sino que están articulados los apoyos de la loza. Este, se genera ahí una zona de un enlace que se llama telescopiado. Y lo curioso es que si alguno de ustedes ha tomado clases en la cercanía, en la cercanía de esta, este, de estas juntas constructivas, a las, alrededor de las 12 del día, es un tronadero, porque las juntas, estas telescopiadas, empiezan a correrse, permitiendo el, 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 este, la expansión del sistema. Y en la noche, alrededor de las 7 de la noche, es el otro tronadero, porque empiezan a contraerse los elementos. Y entonces se genera el otro movimiento. Este, finalmente, entonces, el, el, para, desde aquel entonces, desde los años que se diseñaron estos edificios, desde los años 80, pues se dieron cuenta los diseñadores que estos eran, era un edificio demasiado largo para hacerlo de un solo reatazo. Y entonces lo que hicieron fue separar los tres edificios con unos elementos, con unas juntas, que se llaman, este, los aspuente. Entonces, cuando regresemos al, al, al ámbito presencial, este, que, fíjense ustedes que entre edificio y edificio, en realidad se ve una junta, una junta, que sería esta, la voy a marcar. Y la otra junta está aquí, en el, en cada uno de los pasillos. Después viene la otra junta, aquí, y la otra junta, aquí. Por cierto, aquí está un andador, aquí hay un andador, y aquí está el laboratorio de estructuras. ¿Sí se acuerdan? Aquí está el laboratorio de estructuras. Entonces, si van al laboratorio de estructuras, cuando salgan del laboratorio de estructuras, se van a encontrar con la junta constructiva entre el edificio 11 y el edificio 12. Entonces, así se resolvió el problema de que el edificio es demasiado largo como para que, para dejarlo, este, entero. Y así lo mismo aquí, en lugar de generar un edificio, este, asimétrico, pues mejor considerar un, este, dos edificios con, con juntas constructivas. Muy bien. Vámonos a la, a la, a la siguiente situación. Otra es la distribución. Hay que evitar la distribución inadecuada, pero esto sí ya está más difícil de evitarlo, porque forma parte del quehacer del arquitecto, y entonces, pues, él puede considerar, por ejemplo, en este caso intermedio, en este caso intermedio, pues, él, él puede considerar, este, él podría considerar una acumulación de masa en la parte superior del edificio. Este caso, por ejemplo, es muy común, que en la parte de abajo haya una zona de oficinas, por ejemplo, o de comercios muy amplia, y en la parte de arriba, pues, la zona, una zona de oficinas o de, o zona habitacional. Así que esto no es nada raro. Y bueno, pues, lo que hay que hacer es tener cuidado con los problemas dinámicos que conlleva este tipo de distribución, este, de masas. En este caso, distribución de, este, de masas. Aquí se pone en evidencia el comportamiento de una zona muy delgadita en un edificio. Aquí lo pueden ustedes apreciar. A ver si se, a ver si se alcanza, si la alcanzan a ver, a ver si la alcanzan a ver. En este caso, se trata de un edificio, ¿sí? Que tiene una saliente, aquí está la saliente, muy delgadita. Una saliente muy delgadita, ahí. Y entonces, como es una saliente muy delgadita, a la hora de que tiemble, el sismo está representado con un vector aquí, que actúa en esta dirección. Entonces, esta saliente delgadita se deforma de esta manera. Después, cuando actúa el sismo y completa su ciclo, pues, aquí está, miren, este, la saliente ahora se comporta deformándose en sentido contrario. Y finalmente, aquí ponen ya una cosa muy dramática, en el cual, en la cual, este, la saliente esta se derrumba. Y este efecto se llama flapping. Flapping significa, hagan de cuenta que es un elemento muy delgadito que está siendo sometido a sangoloteo, pues, se está moviendo de lado a lado. Y eso, este, hay que evitarlo, dando la suficiente rigidez. A veces, insisto, no hay manera de evitar los problemas, pero si hay manera de controlar los resultados, en consecuencia, pues, ahí habría que tener mucho cuidado con la rigidez de ese elemento, este, delgadito, que está sobresaliendo. Por otro lado, tengo la otra exigencia, que es la resistencia. Miren, aquí lo vemos, aquí vemos varios problemas de resistencia. De hecho, son dos. El primer problema de resistencia, lo tenemos aquí, 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 en donde se ve la falla por cortante. Si ustedes recuerdan, esto lo vimos en resistencia de materiales, en resistencia de materiales, vimos que la fuerza cortante, que en este caso, actúa aquí, esta fuerza cortante, me va a generar, esta fuerza cortante, me va a generar tensiones diagonales, y esas tensiones diagonales, son las que generan estos agrietamientos inclinados. Entonces, esta columna falló por cortante. En cambio, esta segunda columna, esta segunda columna, esta, tiene una falla distinta. Lo que pasa es que, el cortante en una columna, se mantiene, esta fuerza cortante, que estoy aquí marcando, fuerza cortante, se mantiene muy estable, desde arriba hasta abajo. Que falle, en una sección, esa es una cosa. Pero de que se mantiene, razonablemente estable, es decir, con valores sensiblemente parecidos, desde arriba hasta abajo, esa es otra cosa. Pero, el diagrama de momentos, en cambio, de las columnas, debido al efecto sísmico, el diagrama de momentos, es así. Y eso va a generar, un valor de momento, muy grande, aquí arriba, y un valor de momento, muy grande, aquí abajo. Cuando ustedes estudiaron, resistencia de materiales, no sé quién les dio resistencia de materiales, pero probablemente les dijo, que la curvatura de la elástica, es decir, uno sobre R, equivale al momento flexionante, entre E y, ahí está. Esto significa, que donde sean mayores los momentos, son mayores las curvaturas. ¿Y qué creen? El concreto es muy malo, para ser deformado, en forma de curva. En consecuencia, lo que hay que hacer, es la solución, es, es confinar el concreto, por medio de estribos. Y esa es la razón, por la cual, en los extremos, de las columnas, en los extremos de las columnas, se ponen estribos, muy pegaditos entre sí, para evitar el efecto, para evitar el efecto, de las grandes curvaturas. Esas son cosas, que hay que tomar en cuenta, y que le van a dar, entonces, mayor resistencia, a mi, a mi construcción. Aquí en la parte de abajo, pueden ustedes apreciar, por otro lado, otra falla por cortante. Son tensiones diagonales, producidas, por el esfuerzo constante. Entonces, hay que tener mucho cuidado, con ese tipo de, con ese tipo de fallas. Muy bien. Por otro lado, vamos a hablar ahora, de rigidez. Y les decía hace rato, este, por cierto, me equivoqué, que no hay que, no es tanto el problema, de rigidez, no es tanto tener, una estructura rígida, sino, el que la rigidez, se mantenga, sí, en, de tal manera, repartida, distribuida, que no haya, de excentricidad, en los elementos de rigidez. Por ejemplo, aquí en este caso, voy a contemplar, dos casos, fundamentalmente. El primer caso, es cuando la rigidez, varía, verticalmente. Aquí pueden ustedes, observar entonces, aquí lo pueden ustedes, observar, déjenme, ahora sí, este, aquí pueden observar, en este caso, aquí, pueden ustedes, observar, que, en la, las columnas, esta columna, miren, esta columna, esta columna, y esta columna, son muy largas, son muy largas, esas columnas, que significa, que cuando empiece a temblar, esas columnas, se van a deformar mucho, y en cambio, las columnas del fondo, se van a deformar menos, eso va a generar, torsiones, ¿de acuerdo? Pero ese es un problema, que no es tan grave, ese problema, no es tan grave, como, este otro, y por cierto, este otro problema, es un problema, muy común, se llama, el problema, del piso blando, o piso débil, ¿sí? Ese, es el caso, en el cual, pues ya sabemos, que en la planta baja, de los edificios, destinados a uso habitacional, pues ahí vamos a poner, nuestros, nuestros automóviles, y en la parte de arriba, pues van las, este, van las, los departamentos, y esos de arriba, pues forman, diafragmas rígidos, que son los, los muros de mampostería, y en cambio, abajo, tenemos una zona, de grandes desplazamientos, porque las columnas, tienen menos rígides, en consecuencia, ahí vamos a tener problemas, eso lo vamos a mencionar, ahorita, por lo pronto, también, la simetría, en la disposición, de zonas rígidas, y aquí tengo, tres casos, el primer caso, es un caso, en el cual, la zona de elevadores, forma un macizo rígido, que está ligado, a la, a la estructura, y forma, una especie, como de pivote, alrededor, del cual gira, el edificio, cuando empieza a temblar, también, aquí tenemos, otro caso similar, ese sería el caso, en el cual, no nada más es uno, sino son dos, son dos zonas, de pivoteo, pero este último caso, es el más común, en los edificios, de esquina, en los edificios, de esquina, este, los muros, estos muros, del fondo, que son, los que dan, los que son, contiguos, los que están, pegados, a los terrenos, vecinos, estos muros, son de colindancia, y en consecuencia, se forman, diafragmas rígidos, y en cambio, esta zona, del frente, de la estructura, es una zona, de ventanas, y en consecuencia, es una zona, de muy poca rigidez, cuando empieza, a temblar, lo que va a pasar, entonces, es que, en la rigidez, se va a correr, hacia la, hacia la zona, donde están, los muros, y se van a generar, torsiones, que pueden, echar abajo, a la, a la estructura, aquí abajo, vamos a ver, lo que es el piso débil, miren, aquí lo vamos a ver, aquí vemos, lo que es el piso débil, aquí está claramente, establecido, el piso débil, ahí está, y entonces, ese piso débil, que también se llama, piso blando, hay que tener, mucho cuidado con él, ahora, cuál es la manera, de enfocar, este caso, de piso débil, pues no hay más, que darle, este, rigidez, a las columnas, de la planta baja, entonces, principalmente, cuando los, cuando el entrepiso, que corresponde, a la planta baja, el primer entrepiso, es, que tiene mucha altura, y eso es muy frecuente, que el entrepiso, de abajo, este, sea más alto, que los entrepisos, de arriba, que el, y en consecuencia, pues ahí puede haber, este, problemas graves, entonces, hay que darle, una buena, un buen tamaño, a las columnas, de la planta baja, miren nada más, este es el problema, el, aquí tenemos el, el típico comportamiento, de piso blando, el del lado izquierdo, en la imagen, del lado izquierdo, observen como el edificio, crack, se, 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 se sentó, sobre los, sobre los automóviles, que estaban ahí, y la gente salió a la calle, por las ventanas, del primer, del primer entrepiso, ahí está, aquí está otro caso, miren del lado derecho, en donde se cayó el edificio, también por falla, por, de piso blando, y finalmente, ahí está, miren, este, este es el caso, de un edificio de esquina, en el cual, los muros, de la, de la zona más rígida, este, se, se comportaron, como pivote, alrededor, del alrededor, del cual, giró el sistema, y en consecuencia, las columnas exteriores, pues esas fallaron, por grandes desplazamientos, por tener grandes desplazamientos, y en consecuencia, tener grandes curvaturas, y finalmente, se vino para abajo, esta, esta zona, esta falla, entonces, es mucho más común, de la que ustedes, pueden empezar, es una falla, por torsión, entonces, hay que tener mucho cuidado, con la torsión, y eso lo vamos a hacer nosotros, en nuestro diseño, este es otro problema, se llama, funcionalidad, aunque el reglamento, le llama, que hay que satisfacer, condiciones, de servicio, este es el problema, de funcionalidad, se refiere, al comportamiento, de la estructura, si, al comportamiento, de la estructura, que en realidad, no está tan ligado, a su rigidez, o a su resistencia, pero si, a su comportamiento, al servicio, que puede dar, entre esa, la funcionalidad, por ejemplo, están las, las deflexiones, las flechas, pero aquí, se ve muy claramente, el pecadillo, que se cometió aquí, miren, en la planta baja, dejó, este, el, 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 diseñador, dejó una, muy buena, este, separación, entre los edificios, aquí está perfecto, una gran separación, a todo dar, pero arriba, que es donde se necesita, porque es donde se mueve más, el edificio, ahí redujo, y, y se redujo a cinco centímetros, es decir, todo mundo piensa, que la separación, entre edificios, tiene que ser, cinco centímetros míos, y cinco centímetros tuyos, en total, diez centímetros, y eso no es cierto, vamos a demostrar, en el diseño, en nuestro diseño, que la separación, corresponde, a lo que se, a lo que se, se desplace, la estructura, bajo el efecto sísmico, de diseño, o sea, sería, es una estupidez, pensar, que un edificio, de treinta pisos, este, le van a bastar, cinco centímetros, para poder cumplir, con los aspectos reglamentarios, eso no es cierto, el reglamento dice, se tendrá que considerar, el desplazamiento, del edificio, como junta, constructiva, ahí está, y bueno, pues ahí está abajo también, el mismo problema, el mismo problema, este, y debido a, el golpeteo, entre dos edificios, debido a no cumplir, con condiciones de servicio, aquí tenemos, el mismo, la misma imagen, del, que vimos al principio, de nuestra presentación, en donde se ve, como los edificios, pues se mueven, observen entonces, que el edificio grande, alto, se desplaza más, golpea al pequeño, y sopa, lo tira, y a veces sucede lo contrario, a veces, el edificio alto, que es el que se desplaza más, golpea al pequeño, y resulta más lastimado, el edificio alto, lo curioso, tengo un amigo, que se dedica, a los seguros, este, de daños, estructurales, de daños constructivos, y dice, y lo curioso, es que el edificio alto, demanda, al del edificio chaparro, siendo que el que golpeó, es el alto, por obvio, es obvio, que el que golpea, pues es el menos, el menos rígido, pero bueno, así funciona esto, por último, tengo la otra exigencia, que es la economía, miren, aquí yo tengo, el caso A, y el caso B, vamos a considerar, el caso A, como uso, habitacional, y el caso B, como uso de oficinas, y entonces, observen, los porcentajes, del costo total, que tienen sus, que tiene, los distintos, conceptos, constructivos, entre excavación, y cimientos, en el caso A, me gasté el 11%, del costo total, y de la estructura, el 14%, si se dan cuenta, pues no es una cantidad, tan grande, en total son 25%, la cuarta parte, tomando en consecuencia, aquí abajo, miren, acabados diversos, 27%, fachadas, 20%, o sea, nomás entre fachadas, y acabados, es prácticamente, la mitad, del costo, de la, de la obra, y aparte, vienen las instalaciones, y aparte, vienen elevadores, y todo eso, si se dan cuenta, entonces, el costo, de la obra negra, que sería el costo, de la estructura, no es tan elevado, pero eso, no nos debe, nosotros, conducir, no nos debe, conducir a pensar, bueno, pues como vale poco, pues vamos a meterle, harta varilla, no, pues para que, para que amacice, el, el diseño, no, pues nosotros, nuestra obligación, pues ni modo, va a ser, mantener el costo, de la estructura, lo más bajo posible, dentro de la seguridad, y el bienestar, del, del comportamiento, digo, del, del usuario, este, de la estructura, de la construcción, sigamos, constructividad, jóvenes, miren, aquí tengo arriba, una columnota, y después, aquí abajo, una columnita, ya vieron, la sección transversal, ahí se reduce, yo quiero ver, cómo, la varilla, de acá arriba, se va a acomodar, aquí en la sección, de aquí abajo, bueno, pues ese se refiere, entonces, a los problemas, de constructibilidad, que tenemos que evitar, desde el gabinete, de diseño, hay que evitar, el, el complicarle, la existencia, al constructor, vamos a la segunda parte, de nuestro, de nuestro proceso, ya, este, ya establecimos, ya nuestro, la primera parte, que es el diseño, de la estructura, que se llama, que se llama, estructuración, vamos al análisis, el análisis, pues básicamente, lo que es, es establecer, la respuesta, de la estructura, ahora, cómo responde, la estructura, ante los efectos, ante las acciones, de diseño, bueno, por ejemplo, ante las acciones, gravitacionales, la estructura, responde con, acciones internas, momentos, fuerzas, pero también, responde con, desplazamientos, verticales, es decir, flechas, que en matemáticas, se llaman, se llaman, deflexiones, pero, ante el efecto sísmico, la estructura, también responde, con elementos mecánicos, con acciones internas, momentos, cortantes, pero, también responde, con desplazamientos, en consecuencia, nosotros, lo que vamos a hacer, es, nosotros, modelar, primero, la estructura, cómo se modela, la estructura, bueno, pues aquí hay dos, tipos de modelación, quiero aclarar, que esta modelación, que están viendo ustedes aquí, esta modelación, este, son, es, de acuerdo al tiempo, en el que se hizo el diseño, en mis tiempos, miren, pues yo empecé, se diseñaba, considerando, que la estructura, estaba formada, por marcos, rígidos, paralelos, entre sí, y, hacíamos una serie, de operaciones, después, para poder conciliar, los desplazamientos, de las, de los, de estos marcos, paralelos, entre sí, y perpendiculares, a los de la otra dirección, era un problema, pero ahora ya no, ahora, ya nosotros, vamos a considerar, a la estructura, y eso lo vamos a empezar a hacer, el próximo, viernes, vamos a considerar, que la estructura, funciona, como un elemento, tridimensional, es decir, pues esa es la facilidad, que me da, las, este, los programas, afortunadamente, entonces, que, que, acciones, tenemos que considerar, perdón, adelante, nada más, este, nos va a pasar, esta presentación, ah, tienen el documento, tienes el documento, ¿quieren que les pase, la presentación? Se las doy, no hay ningún problema, si, bueno, yo se las doy, la presentación, entonces, se las paso, muy bien, pero, cabe la aclaración, que tienen ustedes, el documento, ahorita se los enseño, bueno, entonces, vamos a la modelación, este, estamos en la, en la fase, de la, de la modelación, de las acciones, de diseño, para ello, voy a considerar, unos árboles, miren, la naturaleza, este, como diseñador, es muy eficiente, el problema, que tiene la naturaleza, es que es muy tardado, ahora sí, que tiene todo el tiempo, del mundo, para poder hacer, sus, sus diseños, para empezar, el, el árbol, va, se va engrosando, conforme las ramas, y el follaje, se van haciendo, más grandes, más, se van haciendo, más tupidos, y, también, los, las raíces, van siendo, más, profundas, obviamente, para tener, mayor capacidad, de nutrición, del organismo, pero también, para evitar, la caída, prematura, por efecto, del viento, aquí, está, representada, la fuerza, del viento, este, con una, con un vector azul, entonces, observen, que, en el caso, de un árbol, bueno, pues, nosotros, tenemos que tomar, tanto el peso, de la, del, del follaje, y de las ramas, como el efecto, del viento, por cierto, se encontró, en, este, empleando sensores, ahí, en, en, en el, en el estudio, del comportamiento, de los árboles, se encontró, que el tronco, del árbol, y hasta las ramas, están, presforzados, fíjense, están sujetos, a un efecto, de presfuerzo, es decir, es un efecto, en el cual, tienen mayor capacidad, que la nominal, para tomar en cuenta, los efectos, del viento, una de las cosas, que tiene la naturaleza, es su adaptabilidad, hay algunos árboles, que, que, que están en una zona, en donde hay, el viento, es tan devastador, que mejor cambiaron, la forma, de los, del, del follaje, no sé si se han dado cuenta, que las, palmeras, tienen un follaje, tal, que cuando, los, cuando es atacado, por el viento, este follaje, simplemente, se, empieza a, a, desviarse, si, es decir, se deja llevar, por el viento, el follaje, sin desprenderse, del, del tronco, de la palmera, y, y sobrevive, en cambio, si ustedes, pusieran un follaje, común y corriente, pues a lo mejor, hacían entrar, en aprietos, ahí al, al árbol, este, sin embargo, nosotros, también tenemos que tomar en cuenta, otros, efectos, que sería, el efecto, de lo que se llama, la carga viva, de acuerdo, en la modelación, del, del sistema, si, estamos modelando, las acciones de diseño, ¿cómo se modela, la carga viva, jóvenes? Pues miren, se modela, este, empleando, y eso lo vamos a ver, en nuestro curso, empleando, procesos de simulación, en estos procesos, de simulación, lo que se hace, es, se emplean, modelos, el modelo, que se está empleando, actualmente, se llama, de Monte Carlo, y es un proceso, en el cual, nosotros simulamos, el efecto, de la distribución, de la carga viva, en locales, y se ha encontrado, que el parámetro, que rige, la magnitud, de la carga viva, es el área, es decir, se ve, que conforme, el área de servicio, en un local, se reduce, la carga, aumenta, afortunadamente, esto no es, no es un comportamiento, asintótico, conforme, se reduce, la, el área, pues ya simplemente, ya no, ya no se, no se acumula, más carga, es decir, no es lógico, pensar que cuando está lleno, un local, ustedes se van a subir, en una banca, y se van a ir desplazándose, sobre los hombros, de los que ya están adentro, no funciona así, y lo curioso, del asunto, es que también funciona, en sentido contrario, conforme aumenta, el área, de servicio, también la carga viva, es decir, las personas, y los muebles, que están en esa, en esa área, este, cargada, también se separan, curioso, ¿no? así funciona, así funciona, entonces, lo que hace el reglamento, es proponer, expresiones, derivadas, fruto, más bien, de esta, este, simulación, en las cuales, se toma en cuenta, el área, como un elemento fundamental, y, se, así, y de esa manera, se toman en cuenta, las cargas, que le podríamos llamar, cargas cotidianas, las que están siempre, allí en una, en una, este, en una planta, cargada, pero por otro lado, también, el reglamento, toma en cuenta, que, en, en, en el promedio, una vez al año, en todo local, hay un proceso, de acumulación, o de concentración, de carga, y eso, lo vamos a tomar en cuenta, en nuestros, en nuestro proyecto, los valores, entonces, reglamentarios, toman en consecuencia, todos esos elementos, todos esos factores, que les estoy mencionando, pero, vámonos a la tercera parte, ya tengo, la estructura modelada, y ya la tengo cargada, ahora, cómo le hago, para obtener, los efectos, de las acciones, bueno, esto, esta figura, que ustedes ven ahí, este, les recordará, sus años, este, cuando vimos, en resistencia, de material, ¿se acuerdan? Híjole, pues ahí estábamos nosotros, nosotros, y, esta es una viga, hiperestática, y pueden ustedes, observar, que bajo el efecto, de esta viga, hiperestática, se generan, cortantes, que les vamos a llamar, V, y momentos, que les vamos a llamar, M, este es el diagrama, de momentos, este es el diagrama, de cortantes, y entonces, estas son las acciones, que yo, con las cuales, yo voy a diseñar, y las obtuve, fíjense, las obtuve, a mano, sin embargo, cuando yo tengo, una estructura, ya mucho más compleja, ya no puedo trabajar, bueno, ya no debo trabajar, con a mano, y entonces, ya tengo que usar, algún programa, este, de análisis, ahí pueden ustedes ver, tres ejemplos, de, de, de programa, uno de Bentley, que es el, STAV PRO, V8i, que es el que vamos a empezar, a usar, el próximo viernes, y dos de CSI, que son, el, el, el SAT 2000, y, y TAX, estos son dos programas, son, son hermanitos, este, y sirven para lo mismo, nosotros vamos a usar, a partir del próximo viernes, STAV PRO, ese es el, el que nosotros vamos a usar, y es el que sirve, para estructuras, de mucho más, este, de mucho más densidad, pues, de elementos, hago la aclaración de que, si me preguntan ustedes, cuáles son, cuál es mejor, pues cada uno tiene sus gol, sus, sus propios, este, puntos fuertes, y también sus puntos débiles, en consecuencia, pues, a final de cuentas, pues depende de que cada quien, este, se vaya acostumbrando, al uso de cada uno de estos, de unos, de estos programas, ahí en la escuela, este, nosotros trabajamos, varios con, con este, con STAV PRO, yo trabajé mucho tiempo, con RAM, que era un programa, también de Bentley, por cierto, es también de Bentley, RAM, este, y, pues es mucho más limitado, RAM, que este, que el STAV PRO, este, B8i, eh, algunos maestros de ustedes, el maestro Daniel, el maestro, este, Gutiérrez, por ejemplo, Susanita, Rodolfo Gutiérrez, y, en cambio, José Eduardo, el maestro Julio, todos, usamos, este, STAV, entonces, pues cada quien tiene sus, sus preferencias, y, pues se va uno acostumbrando, ¿no?, al, al entorno del programa. Esta sería la respuesta de las acciones a las acciones impuestas, aquí pueden ustedes observar que aquí se generan los diagramas de momentos bajo acciones gravitacionales, aquí quiero que observen algo, vean uno de los tramos de su estructura, vean uno de los tramos, déjenme ver, aquí está, vean un tramo, y observen que el diagrama está al revés, el diagrama está al revés, ¿de acuerdo? En cambio, cuando ustedes vieron en resistencia de materiales y en estructuras isostáticas, en todos, en análisis vieron sus diagramas, vieron que el diagrama está así, vamos a ver por qué esta es esto, bueno, pues es una cuestión de convención, la convención que nosotros usamos para estos diagramas, y se usó durante mucho tiempo, es la convención de Timoshenko, en esta convención, que no, no confundir esta convención con la convención con la cual ustedes obtienen sus reacciones, la convención para efecto de reacción es la siguiente, si el momento es horario, le vamos a dar signo positivo, y si es antihorario, le vamos a dar signo negativo, ustedes podrían usar esta convención, o usar la otra, la convención contraria, sin mayor problema, pero esta no es la convención que se usa para efectos de diagramas de momentos, para efectos de diagramas de momentos, lo que sucede es la convención de Timoshenko, bueno, que usábamos la convención de Timoshenko, que dice así, si hay tensiones arriba, y compresiones abajo, el momento que produce estas tensiones arriba y convenciones abajo, es un momento negativo, aquí del lado derecho, hay tensiones arriba y compresiones abajo, el momento también es negativo, en cambio aquí en el centro de la viga, hay compresiones arriba y tensiones abajo, ahí el diagrama de momentos es positivo, hasta ahí, esa era nuestra convención de signos, para efectos de diagrama de momentos, pero que creen, llegaron los que fabrican los desarrolladores de software, y le cambiaron el ciclo, ahora es al revés, ahora el signo de momentos cambia, y entonces es así, cuando hay tensiones arriba y compresiones abajo, el momento es positivo, tensiones arriba y compresiones abajo, el momento es positivo, y compresiones arriba y tensiones abajo, el momento es negativo, el diagrama de momentos es así, es así, miren, aquí lo pueden ver, aquí pueden ver cualquiera de estos tramos, tiene esa convención de momentos, entonces para nosotros, va a ser así la situación, por donde vaya el momento, irá los refuerzos, irá el refuerzo, si aquí el diagrama va por arriba, quiere decir que aquí el refuerzo principal, de la viga, tendrá que ir por la parte superior, lo voy a representar así, como aquí el diagrama va por arriba, el refuerzo principal va por la parte superior, y como aquí el diagrama es negativo, va por abajo, aquí el refuerzo principal irá por abajo, esto me ayuda entonces, esta convención, me ayuda a distribuir mi acero, también, tengo desplazamientos verticales, no sé si se acuerdan, a los que les di resistencia de materiales, que vimos el método de doble integración, pues hasta pena me da, pero pues no se usa, lo único que hago es le digo, a ver dame, dime cuánto valen las deflexiones, en tal viga, en tal punto, y me lo da, en cambio, pues el método de doble integración, pues es una forma de saber, de dónde salen esos valores, pero no, no se usa en la práctica, sería muy latoso, estarlo usando, también tengo, desplazamientos, sísmicos, producidos, horizontalmente, miren, ahí están, de acuerdo, más adelante, vamos a regresar, a estos conceptos, de desplazamiento, tanto vertical, como horizontal, bueno, pues ya tengo esto, vamos a la tercera parte, que sería lo que se llama, dimensionamiento, así se llama, actualmente, para ello, empleamos dos criterios, o se pueden emplear, dos criterios, el primero se llamó, en su momento, se llamó, ASD, que era, el diseño, por esfuerzos admisibles, ahí está, este, en este criterio, los esfuerzos, no pueden rebasar, un nivel, de, un valor, de esfuerzo, que se llama, esfuerzo, admisible, aquí está, si yo rebaso, este nivel, de esfuerzo, estoy en problemas, sin embargo, aquí pueden ustedes ver, que este señor, está enojado, es decir, el nivel de esfuerzos, que se está generando, aquí, es de tal manera, que la estructura, está sobrada, está sobradísima, ¿por qué? porque los esfuerzos, que se están desarrollando, en la sección crítica, son muy bajos, ¿y qué me dicen de este? de este, que está aquí en medio, pues igual, no está tan contento, ¿por qué? porque la estructura, sigue sobrada, los valores de esfuerzo, son inferiores, a los valores, que me permite, a los que me permite, llegar el, el reglamento, en cambio, este joven, está bien contento, ¿por qué? pues porque los esfuerzos, están coincidiendo, con los valores, del esfuerzo admisible, esa es la mejor solución, pero, ¿qué pasa, si ahora yo, excedo los valores admisibles? pues ya estoy fuera de, ya estoy fuera de este, de reglamento, jóvenes, ya el reglamento, me dice, ya estás, con problemas, ya estás con problemas, ¿por qué? pues porque, porque estás excediendo, el valor admisible, ¿y qué pasa, si ahora, excedo el valor, límite, ni siquiera, estoy, aquí todavía tengo, una reserva, desde aquí, hasta acá, de, de resistencia, pero aquí arriba, ya no, no es cierto, si todavía tengo, esta zona, de comportamiento, no lineal, que por cierto, lo vamos a usar, eso lo vamos a ver después, este, entonces, aquí, ya está llorando, el individuo, ¿por qué? pues porque ya estamos, ya estamos en condiciones, bien, bien desfavorables, pero la estructura, sigue resistiendo, hasta acá, y de repente, empieza a deformarse, y llega a esta condición, ¿ya la vieron? esa sería la última, condición, entonces, esto nos refleja, cómo funcionaba, el criterio ASD, ¿por qué dejó de usarse, el criterio ASD? pues obvio, pues porque se usaba, un solo, factor de comportamiento, que se llamaba, factor de seguridad, ya no se usa, actualmente, ahora se usa, lo que se llama, el criterio, LRFD, ahora se usa, un criterio distinto, que se llama, LRFD, ahorita vamos a decir, les voy a decir, por qué se llama, LRFD, en este criterio, que vamos a usar nosotros, y es el, ahorita el reglamentario, bueno, de hecho, el otro también es reglamentario, en este criterio, la resistencia, del elemento, tiene que ser mayor, a la acción última, tiene que ser, a la acción última, a, déjenme mover, ustedes no lo ven, pero yo sí, ahí está, a la acción última, de acuerdo, ahora bien, el problema, es que, por cuestiones, de seguridad, la resistencia, la disminuimos, afectándola, por un factor, de reducción, de resistencia, y por otro dado, las acciones, de diseño, las aumentamos, multiplicándolas, por un factor, de incremento, que se llama, factor de carga, entonces, fíjense, por un lado, reducimos, las resistencias, y por otro lado, amplificamos, las acciones, por medio, de factores, factor de resistencia, factor de carga, por eso, se llama, LRFD, se llama, LRFD, porque es, Load, and Resistance, factor design, o sea, factor de diseño, sí, sí, por, no, diseño, por factores, de carga, y resistencia, diseño, por factores, de carga, y resistencia, así se llama, este, este criterio, y es el que vamos nosotros, a usar, para, este, para hacer nuestros, nuestro trabajo, ahí está, ese es el criterio, que nosotros vamos a usar, primero, entonces, vamos a tener que hacer, la revisión, de flechas, y de desplazamientos, sísmicos, eso no nos lo podemos, quitar, de encima, por supuesto, tenemos que garantizar, por un lado, la seguridad, y por otro lado, el bienestar, del usuario, entonces, esto se hace, mediante estas, estas revisiones, y después, vamos a pasar ya, a la parte de, respuesta, para efectos, de dimensionamiento, ahí tienen ustedes, jóvenes, nueve, diagramas, de momentos, esa es, ese es el problema, con el que tenemos, que lidiar, nueve, diagramas, de momento, como diablos, vamos a hacer, para lidiar, con nueve, diagramas, de momento, pues es bien sencillo, pero eso no lo vamos, a hacer nosotros, lo hace, le dicen a ustedes, estos nueve, diagramas, ponlos, uno sobre otro, y toma, los valores, el más positivo, y el más negativo, de cada sección, y se genera, lo que se llama, una, envolvente, de diseño, ahí está, esa es la envolvente, es con la que se diseña, nosotros diseñamos, estamos trabajando, con una, este, con un tramo, de vigas jóvenes, así que no me, este, no sé, esto nada más, es parcial, es nada más, una parte de una, de una viga, ahí está, sí, de una trabe, y a continuación, teniendo, estos valores, esas magnitudes, entonces, entonces me voy a Excel, y con esas magnitudes, yo calculo, el área de acero, necesaria, ni siquiera, quiero que ustedes entiendan, esta tabla, lo que quiero que vean, es que son, centímetros cuadrados, de refuerzo, y una vez, que yo tenga, en los, estos centímetros cuadrados, de refuerza, de refuerzo, perdón, entonces, paso, a la, representación, de los resultados, por medio de, este, mi croquis de refuerzo, hasta ahí, podríamos, decimos, podríamos llegar, en el diseño, por flexión, por otro lado, tengo que hacer un diseño, por cortante, y etcétera, 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 jóvenes, les acabo de hacer, una descripción, así, muy, muy gruesa, del proceso, de diseño, empezamos, conceptualizando, la estructura, y terminan, y terminamos, dibujando, los resultados, del diseño, en un croquis, en nuestro caso, que de aquí, tendríamos que pasar, a la siguiente instancia, que sería el dibujo, o una representación, en un ámbito, este, de estos, que se están usando, actualmente, tridimensionales, se llaman BIM, o algo así, este, pero, a final de cuentas, en nuestro trabajo, es, esto que acabamos de ver, ahorita, es lo que vamos a, a desarrollar, a lo largo de todo, el semestre, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, antes de, de perder impulso, quiero que vean ustedes, rápidamente, lo vamos a ver, el, nuestro proyecto de diseño, porque ese lo vamos a empezar, a modelar, el viernes, vamos a verlo, entonces, ahí está el proyecto de diseño, ese es mi proyecto, ¿de acuerdo? Ahí le, ahí tiene unas, este, unos, unos balcones, con unas flores, esas flores, se las puse yo, y pueden ustedes observar, que en la parte central, se nota como desvanecido, las razones, porque esta parte central, está hundida, tiene una, entrante, ahorita vamos a ver, esa entrante, a que pertenece, o en donde está, pero por lo pronto, esa sería la fachada principal, la fachada posterior, la fachada lateral, que esa no, no, no se representa, pero a mí sí me interesa, que la vean ustedes, porque corresponde, a los muros de colindancia, ahorita van a ver, por qué, son muros de colindancia, ahí se alcanzan, a ver los balcones, esos que les mencioné, este sería la planta, tipo, yo les mandé a ustedes, su proyecto, pero no, no me aventé el tiro, de ponerles, la distribución arquitectónica, a cada uno de ustedes, para empezar, yo no soy arquitecto, y en segundo lugar, pues es mucho trabajo, y entonces, mejor en lugar de eso, nosotros vamos a considerar, los muros, como densidad de muros, así se llama, entonces vamos a trabajar, con densidad de muros, este, de acuerdo al uso, de, de su, de que, de lo que ustedes, están trabajando, bueno, este, en mi caso, esta distribución, me la hizo mi cuñado, el maestro, Alfonso Olvera Montes, y, pueden ustedes observar, que aquí, en mi planta, hay cuatro departamentos, sí, y de estos cuatro departamentos, los dos departamentos, del frente de la construcción, tienen dos medios baños, que están al fondo, de la entrante, aquí está la entrante, esa que les mencionaba, al principio, pero, en esencia, son igualitos, los, los departamentos, son iguales, ahí están, ahí está la planta baja, que corresponde, al primer entrepiso, ¿se acuerdan? el entrepiso, el primer entrepiso, sería, el espacio que hay, entre el nivel cero, y el primer piso, ahí está, el estacionamiento, y, el vestíbulo, y la recepción, ahí está, en la parte, de hasta abajo, de la, de la construcción, yo les mandé a ustedes, entonces, ahora sí, la ubicación del predio, digo, del edificio, en el predio, y aquí pueden ustedes, observar, que en mi caso, el edificio, va de lado a lado, del predio, el predio, es todo este cuadrado, y el edificio, es la zona gris, entonces, ¿cuántas, colindancias tengo yo? En rigor, tengo tres, dos, quedan, a los, terrenos vecinos, y ahí, tengo que poner, muros ciegos, no puedo poner ventanas, y finalmente, una que da, a la banqueta, que esa no es mi terreno, ese es, ese es terreno, este, común, pues, de la, de la ciudad, y en consecuencia, pues, yo no puedo ahí construir, pero tengo colindancia, a final de cuentas, también les mandé a ustedes, estas alturas, miren, la altura, de piso terminado, al hecho bajo, para el primer entrepiso, y de piso terminado, a, de piso terminado, al hecho bajo, para los entrepisos de arriba, y finalmente, también les trae, les puse ahí una, una representación, de la, de la construcción, para que no se me pierdan, y finalmente, también aquí, vemos, este, la, las coordenadas del, del, del sistema, bueno, pues, esa sería la descripción, este, no sé si ya esté, creo que ya está en el, en el, en el, ahí está, déjenme ver, si ya está, el proyecto de clase, y también ya está, jóvenes, ya está, el documento, este que vimos, ahorita, la presentación, a ver, ahí está, miren, todo lo que les dije, para la presentación, aquí está, miren, sí, ahí está, entonces, de esta manera, este, tienen ustedes, hagan de cuenta que el, la, el apunte de clase, ya, ya lo hice, ya lo hice por ustedes, ya les mandé también, el, 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 etcétera, y finalmente, finalmente, comentarles, que para el próximo viernes, vamos a empezar a usar, estas, les comentaba la clase pasada, que me gustaría, que trabajaran ustedes, en la generación, de mi proyecto, miren, tal vez lo ideal sería, que se trabajara en forma de taller, que es un taller, un taller, es un evento académico, en el cual cada uno de ustedes, trabajaría con su propio proyecto, pero para empezar, yo no puedo andarme desplazando, de proyecto en proyecto, no hay capacidad, este, física para hacerlo, en primer lugar, y aún en un evento presencial, aún en una clase presencial, yo no lo hago, y no lo hago, porque, las, las diferencias, hasta de personalidad, entre los muchachos, son distintas, y entonces, llegó un momento, en que un muchacho me dice, espérame, espérame, no se me vaya, no se me vaya, mire, mire el problema que tengo aquí, a ver, a ver qué problema, mira, ya, ya lo resolviste, bueno, ahí nos vemos, voy a atender el otro, no, 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 no se vaya, mire, venga, 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 aquí tengo ahora este otro problema, y entonces llegó un momento, que estoy, me la paso atendiendo a una sola persona, ¿no? Esa es una deficiencia, la única manera sería, para poder atender a los jóvenes, entonces, en lugar de taller, yo lo que hago, es una clase, en la cual, todos, van a generar, mi proyecto, van a trabajar en mi proyecto, van a ir trabajando en mi proyecto, todos al mismo tiempo, y después, por separado, ustedes van a trabajar en su proyecto, y me pueden preguntar las dudas, con toda confianza, ya sea por medio de la plataforma, o en vivo, realmente no hay ningún problema, pero así no, no, no se genera el caos este de las, que ya me pasó en alguna ocasión, pero bueno, este, entonces, el próximo viernes, me gustaría que tuvieran ustedes, su computadora, para poder ir trabajando con el, con el programa, y un, este, y algún dispositivo adicional, para que me vayan oyendo, y para que vayan viendo, lo que estoy haciendo yo, en mi proyecto, pues podría ser, por ejemplo, una tablet, pidan prestada una tablet, o usen la tablet, que usan ustedes ahí, por separado, y podría ser incluso hasta el, hasta su teléfono celular, el problema del teléfono, es que es una pantallita, muy pequeñita, y entonces, a lo mejor no se ve bien, todo lo que yo vaya, haciendo, en mi, en mi proyecto, pero a final de cuentas, ese va a ser, el asunto, yo creo, que vamos a ocupar, el viernes, y el próximo lunes, para generar, la estructura principal, de acuerdo, luego, nos, regresamos, a nuestro proyecto, a la parte de, para empezar, a trabajar, este, con la estructuración, de los pisos, después, empezamos a trabajar, con el análisis, de carga, y una vez, que terminemos, pa, 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 regresamos al modelo, se dan cuenta, regresamos al modelo, le hacemos, las modificaciones, necesarias, al modelo, y, regresamos a la clase, y así, van, trabajando ustedes, en su modelo, en todo el semestre, y no dejamos, el modelo, hasta el, hasta el final, porque luego, eso, eso ocasiona, muchos problemas, de acuerdo, muy bien, jóvenes, pues entonces, así la dejamos, el próximo, entonces, por favor, el próximo, viernes, este, lo primero, que vamos a hacer, es configurar, el programa, porque, una cosa, es configurar, la instalación, que eso, yo no me meto, con eso, cada uno de ustedes, lo tiene que hacer, y otra cosa, es configurar, el programa, eso si, lo vamos a hacer, en clase, pero, de alguna manera, ya, ya lo podrían ir haciendo, ustedes, porque está, en el instructivo, cómo configurar, el programa, a nuestras computadoras, unidades, de entrada, este, modalidades, de, de almacenamiento, de información, etcétera, etcétera, Estefanía, ¿qué estás tomando? ¿Es cafecito? Leche, profe, qué rico, leche con chocolate, no, a mí no me produces envidia, fíjate, mira, muy bien, muy bien, te estaba desayunando, profe, nada más que no se dio cuenta, fíjese, este, yo a mis alumnos, y eso lo saben, este, a los que les di resistencia a materiales, pues luego entraban con unas tortas, o con cosas así, por mí no hay ningún problema, ¿no? Pues oigan, no me frieguen, están, este, desayunando, está bien, pero el problema es que luego entraban con unas enchiladas, oliendo la cebolla, pero a todo lo que daba, y pues imagínense yo dando clase, ay, oliendo la cebollita, a todo, no, pues eso no debe ser, ¿eh? Órale pues, nos vemos el próximo viernes, jóvenes, entonces el viernes ya con su programa instalado, y empezamos a trabajar, ¿vale? Profe, nos vemos, ¿qué pasó, Dieguito? Ayer estaba buscando mi predio, en Google Maps, en Google Verde, y así hay un problema. Sí. Gracias.